Ok amigos, como pueden ver Aquí está Pato teniendo problemas con su existencia ya que no pudo adivinar Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku Y amigos, el día de hoy vamos a hacer un video muy suculento, que yo sé que les va a encantar Te vas a desvestir Te vas a desvestir Porque amigos, aquí tengo unos papelitos que dicen unos nombres de unos personajes de anime, cada uno de nosotros se va a poner un papelito en la frente y tenemos que adivinar el personaje que tenemos Obviamente quien menos personaje se adivine va a perder y va a tener un castigo Ya saben como son nuestros castigos A lo mejor tendrá que chupar Ya no hay calzones aquí Oye, que milagro que la mansión otaku no hay calzones ¿Qué está pasando? Se está perdiendo las tradiciones Yo renuncio Quiero ver calzones Pero amigos, antes de comenzar este video quiero decirles algo que me hace muy feliz Así chicos, como se lo estarán imaginando este es un video patrocinado por Bleach Immortal Zone Ya sé amigos, mi pronunciación de inglés es horrible pero en pantalla están viendo el nombre Este es un juego de Bleach totalmente gratis para dispositivos móviles Está disponible tanto para iOS como para Android El lanzamiento global de este juego es el día 26 de marzo del 2020 Ya sabes que si quieres jugarlo aquí abajito en la descripción de este video yo te voy a dejar el link de descarga Pero eso no es todo, si utilizas el código que está apareciendo aquí en pantalla y obviamente también en la descripción vas a obtener diferentes premios para empezar a jugar Este es un juego muy genial porque te muestra todas las historias clásicas de Bleach mientras entras en diferentes combates que lo haces muy dinámico por la mezcla de la narrativa, el combate y las mecánicas del juego Puedes coleccionar a todos los personajes desbloquearlos o subir de nivel a tus favoritos Hay muchísimas mecánicas de RPG en este juego así como sistemas de autocombate para facilitar tus batallas A medida que el juego va avanzando, los elementos como el equipo el orden de ataque, los combos, incrementa tus posibilidades de ganar Eso no es todo amigos, este juego tiene diferentes modalidades como PVP, modo historia, arena de combate, roguelike, entre muchos otros Yo sé que te vas a divertir muchísimo porque este es un juego RPG licenciado oficialmente por Bleach Además que obviamente tiene las voces originales del anime Y obviamente amigos, los que me manden de screenshot en Instagram de que lo han descargado yo los estaré compartiendo las historias Así que ya saben chicos, aquí abajito en la descripción les dejo el link del juego para que vayan, lo jueguen y se diviertan Ahora sí amigos, vamos a comenzar con este video Y Andy, es que, no sé que personajes puso ella pero estoy segura que me va a hacer trampa en alguno, no sé ¿Trampa? ¿Yo cuando he hecho trampa? Siempre haces trampa Yo no cago trampa, no cago trampa Por cierto, hoy no tengo la gorra pues amigos para los que querían conocer mi cabello, ahí es... Ay, me caigo El tubo de seguridad Ok, vamos a comenzar ¿Es humano? Ay, no sé, creo que sí ¿Cómo que? Creo que sí Un humano no tan humano, ajá ¿Un humano no tan humano? ¿Cómo es eso? ¿Es humano o no es humano? No es humano Mística humana, sí ¿Tiene el pelo blanco? No ¿Tiene el pelo largo? No Pues viene corto El pelo Ah, no sé, es este... No te muevas tanto que se te va a caer Sale en un anime, ah pues iba No ¿Tiene dos ojos? Ay, sí ¿Tiene el cabello negro? Sí ¿Tiene doble personalidad? No Ah, yo creí que era Kamekia, no sé Ah, sí, creo que yo no era Bueno, 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 bueno Eh, no doble personalidad como tal Pero, pues... Es Kamekia No Ah, jajaja ¿Es personaje bueno? Sí Dios, es que tengo todas las pisas, creo Y no sé quién es Sí ¿Tiene, amigos? No tiene ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡La puta de la cabeza! Es Pikachu, ¿no? ¿Otra vez? Sí No Oye, lo sabes, Pato Yo sé que lo sabes Lo sabes Dilo ¿Lo conozco? Sí No No, no sé ¿Quién es? Es Luffy ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, su mano! ¿Por eso? Yo nunca dije que no Ay, va con doble F ¿Qué es lo que Deja de mi cifra? ¿Qué va doble? Cállate Hubiera dicho Es pirata o algo así ¡Pero tú lo dijiste! Ok, es que Eso es trampa No, no, no Ni siquiera se me pasó Por la mente Luffy O sea, no No Los míos son más fáciles Este papel No tiene nada Es nadie Ok, amigos Vemos la concentración De Andy Cómo se pegaba el tibre Y aquí es su baile Este está fácil Así que a ver Yo sé Yo sé que lo vas a ver Vamos a comenzar, amigos A ver, primer pregunta ¿Es humano? Eh, sí Sí ¿Es Goku? No Ya perdiste Vámonos, vámonos No, ya Ok, amigos Para la próxima No podemos decir el personaje Porque si no es ese Perdemos y ya la ve todo Así que Hasta que ya estemos seguros Podemos decir el personaje ¡Continuamos! ¿Cabello negro? Eh, sí ¿Cabello negro sí? Sí ¿Tiene algún poder? Sí ¿Tiene poderes? Sí ¿Se transforma en algo? Creo que no ¿Es malo? Pues mira Técnicamente Más o menos Tiene el pelo así Así Como con fleco Sí ¿Es Sasuke? Sí Pero qué carajo Adi siempre es buena Adivinando cosas Yo soy malísima ¡Yay! A ver Ay, barón Qué un pelo Pato concentrada Tratando de encontrar Dónde está la cinta El cachito Con el que se empieza El diurex No, no, no No lo encuentro Vean, ya yo puedo Esto es mi reto de hoy ¡Saki, saki, saki, saki! ¡Ay! ¡Oh, no! No, 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 no Fue mucho ¡Ah! 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 Porque siempre tienes que hacer sonidos raros para todos Ok, amigos Vamos con la ronda 2 Bajo de los lentes ¡Au! Y Una Dos Tres Ay, ¿es humano? Sí Sí ¿Tiene cabello negro? Eh, no No Cabello amarillo Sí Sí, cabello amarillo Eh ¿Cabello parado? Eh ¿Parado? Sí, no 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 Ah, entonces lo tiene así abajo Es malo? No ¿Es bueno? Sí ¿Es cabello amarillo? ¿Tiene cabello amarillo? Sí, dijiste, sí ¿Sale en un anime de amor? Sí ¿Sale en un anime de mates? No ¿No? Es amarillo No, no es amarillo ¿Tiene cabello amarillo? ¿Quién es? Te quedan tres preguntas Ok, amigos, tengo que pensar muy bien mis tres preguntas Eh... Hace poco... Sí No, no, es cierto ¿Sale en un anime muy popular? Sí ¿Eres mujer? Sí Queda una pregunta ¿Sale en un anime de Yuri? Sí ¿Es Yuzu? Sí ¡Ahora no! ¡Casi, casi! ¡Casi pierdo! ¡Casi! ¡Mi bebé es Yuzu! ¡Ay, cómo no pude adivinarte tan rápido! No puedo generar amigos que haya adivinado Porque solo me quedaban tres preguntas Y fueron las últimas tres ¿Qué hice? Cierra tus ojos Vamos a ver cuál le toca A ver, lista Una, dos, tres ¿Es hombre o mujer? Digo, ¿es hombre? Pues puede ser hombre o mujer ¿Es ratma? No se sabe No, ya perdiste ¿Para qué lo dices? ¿Tú una vez me dijiste que este? Podría ser hembro, macho ¿Para qué lo dices tan rápido? No, tenías que preguntar más Puedes ser hembro, macho, ¿no? No, no se sabe Los Pikachu's del mundo Unos pueden ser Pikachu's Y otros Pikachu's Muy bien, perdí Amigos, perdí por culpa de Pato No, 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 no es mi culpa No ¿Tú te adelantaste? ¿Para qué dices luego, luego? ¡Es ratma! Ahí está, chicos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ok, vamos a comenzar ¿Tiene cabello corto? No No, tiene cabello largo ¿Tiene cabello blanco? No ¿Cabello negro y largo? Digo, ¿por qué negro? ¿Cabello negro? No ¿Cabello amarillo? Sí ¿Amarillo y largo otra vez? ¿Es hombre? Sí ¿Hombre, cabello amarillo ¿Es bueno? Sí ¿Hombre, cabello amarillo Cabello largo ¿Y es bueno? ¿Por qué todos los pones? ¿Por qué todos los pones con cabello amarillo? ¿Tiene poderes? Sí Ah, caray ¿Está fortachón? No Te quedan cinco preguntas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, es Eh, 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 eh Tengo un problema con el amarillo, amigos No me acuerdo de ningún personaje con cabello amarillo Los únicos que conozco son los de las típicas series Pero ya me dijo que no es fortachón Entonces ¿Sale en un anime de romance? No Ay, amigos, no sé quién es Este... Los píbetes a la frente Ah, tan cerca y tan lejos Cabello amarillo ¿Quién es? Diez, nueve No, no, no es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, es el nombre, perdiste, ¿quién era? ¡No es cierto! Ese es tu anime favorito, como no pudiste, Pato ya te moriste. No, amigos, es que yo soy un fracaso, no sé cómo sigo existiendo en este planeta. No, 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 no. Ok, amigos, como pueden ver, aquí está Pato teniendo problemas con su existencia, ya que no pudo adivinar a Edward, que es de sus personajes favoritos. ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! Cierra los ojos, cierra los ojos. Ok, amigos, vamos a ver si lo adivina. Vamos a comenzar, amigos, si ella adivina, me gana, así que tengo miedo, chicos, tengo miedo. A ver, ¡comencemos! ¿Es hombre? No. ¿Es mujer? Ah, pues sí. ¿Puede ser un Pokémon? ¿Sale en un anime de peleas? O sea, que hay trancazos y así. Eh, no. ¿De misterio? Eh, no. ¿Es de amor? Sí. ¿En un anime Yuri? No. ¿No? No. ¿En un anime Yuri, no? ¿Es mujer? ¡No! ¡Es una broma, ¿verdad? ¡No! ¿Le pusiste el nepe? ¡No! Sí, sí, sale en un anime Yuri, estoy mintiendo. ¿Tiene el cabello negro? No. ¿No? Pues así como que negro, no sé, no, igual se lo tiñe o algo. No sé. Y me estoy asustando, no, ni anime Yuri. No, no es cierto, sí. ¡Ay, ya le pasó la caposa, ya ves! ¿Tiene el cabello negro? Sí. ¿Tiene el cabello largo? No sé, a lo mejor, quién sabe. ¿Tiene ojos morados? Mel, morra. ¿Es seria? ¿Es el amor de mi vida? No sé, a lo mejor. ¿Es May? Ya, sí. Sí, amigos, la estaba troleando, obviamente. Sí tiene el cabello largo, sí tiene el cabello negro, sí es seria. Oh, por Dios. Amigos, acabo de perder y yo pude haber adivinado el de Edward. ¡No! Ok, amigos, no sé qué acaba de pasar. Pues, te acabo de ganar como siempre, Pato, porque siempre pierdes contra mí. Déjame en paz, amigos, es que algún día, algún día yo le voy a ganar a Andy, se los prometo. Algún día. ¿Saben por qué pierdo? Porque me pongo nerviosa y no se me ocurre nada y no sé qué pasa, carajo. Amigos, ya tengo su reto y le queda mucho con su nombre. Porque tienes que actuar como Pato por 10 segundos. Pero hacer como Pato caminar. ¡Guau, guau, guau! ¡No, bien sabio, no, estúpido! ¡Los patos son agresivos! Amigos, esto es ridículo, pero lo hago por ustedes y porque perdí. ¡Guau, guau, guau! No, tienes que atarla bien. A ver, ahí voy. ¡No puedo! Piso mi celular. Amigos, piso mi celular Miren, le dejo una wey Amigos, yo creo que hasta aquí Vengamos este video Espero que les haya gustado mucho Ya saben que si les gustó, no olviden apoyarnos con su suculenta manita arriba Y compartir con la peste ¡Eso! Nos vemos al siguiente Bansiano Taku Y amigos, no olviden descargar el juego de Bleach Ya saben que la descripción les dejo el link Para que vayan a jugarlo Pato, yo sé que quieres la revancha ¡Quiero la revancha! ¡Gracias!